Hola a todos peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sikion Peluches TV y vamos a hablar pues de una artista peruana que está en Argentina y la está rompiendo hace tiempo, no hablo de ella, pero vamos a relacionar algunas fotitos estamos en el Instagram de quién? de Milet Figueroa que ha subido un video espectacular, lo vamos a ver de inmediato sí, ahí está el viejito, que ha subido Milet Figueroa de lila o morado, ¿qué color es? lila o morado, cualquiera de los dos puede ser pero le queda estupendo, le queda excelente y por supuesto como siempre vamos a leer los comentarios de la gente porque la gente acá la ama Milet Figueroa, ya no recibe tantas críticas por ahí no estoy siguiendo tanto el programa de Cantando pero sí, realizo su Instagram, las fotos, los outfits que ella sube y sinceramente le queda preciosísimo, bomba, muñequita perfecta en breve vamos a reaccionar también a las fotografías que ha subido Milet también a sus redes sociales eres o esa mi amor, amo tu naturalidad y la buena vibra que emana bellísima, una hermosa mujer, mujer hermosa, la verdadera mujer de belleza natural tienes que ir a Miss Universo, es ahora o nunca, edición 2025 será en Tailandia una reina tiene que tener carisma y saber bailar y tú lo tienes al igual que Luciana Fuster, vas a coronarte sin duda alguna te apoyamos total, te queremos ver coronada con Miss Perú 2025 en el Cusco y vayamos un ratito a la fotografía y usted está súper relax relax porque las fotografías están estupendas no le deje su like, hace un rato voy a dejarle su like por acá, su corazoncito, vamos un ratito al video también que no le he dejado el corazón respectivo ahí está mi corazón ahora sí, vayamos bueno, el cantando oficial y está toda la gente del styling Sirio Mónica dice Diamonds y también Johan y Dieja Niot ahí está, toda la gentita que se encarga de Lovefit, de Miley Figueroa pues de Macap también, sin duda le queda estupendo y colores no tan estrambóticos por así decirlo pero que resaltan que resaltan bastante y ahí la podemos ver siempre mostrando esto de acá que es el anillito que le regaló que le regaló Tinelli como una especie de tomate de un regalito un pequeño presente un pequeño presente que vale un platán eso es vamos ahí otra fotito también ahí bien sexy y bien sexual como ella suele ser otra fotito también por aquí aquí tómame la foto como si yo no estuviera viendo o estuviera pensando y plak le toman la pique ahí toma otra fotito como que estoy mirando no sé pues este alguna cosita abajo ahí está hermosísimo vamos a ver los más corazones ahí y quiero saber la opinión de todos ustedes en la cajita de comentarios quieres que siga pues hablando de Miguel Figueroa quieres que reaccione al cantando si tú me dejas tu like tu comentario y compartes este video lo voy a hacer pero tenemos que llegar a por lo menos 100 like 100 like para poder hablar del cantando y de la participación de Miguel Figueroa de corrido nos vamos tan 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 pero déjame su 100 like que llegue a más personas y la hacemos un fuerte abrazo a todos y nos vemos gracias peluches chao chau